Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de ART, bienvenísimos a una nueva aventura, y aquí estamos con la Corro, hola Laco. Hola, hola, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos con buena compañía. Vale, vale, solamente te pregunté que cómo estaba, ¿vale? Venga, vamos. No te cuento mi vida. Bueno, y como veis, aquí estamos, somos un escuadrón, somos un escuadrón Santa Claus, escuadrón Papá Noel, no sé cómo quieres llamarlo, y hoy tenemos una misión, ¿no la Corro? Sí, hoy vamos a ver qué podemos hacer. ¿Puedes moverte, por favor? ¿Hacia dónde? ¿Hacia adelante? Es que este es tu bug, no me puedo mover. ¡Muévete, quítate, sal! Y si te digo que yo tampoco, ahora. Ahora, coño. Tampoco podía. ¡Ah, uy madre! Vale, ya hicieron su función, así que eso no va por culo. Ya no lo necesito. Hasta luego. Y a ver, ¿cuál es la misión de hoy, la Corro? A ver, cuéntame qué vamos a hacer hoy. Pues vamos a ir a... Uy, primero es a casa. Sí. Vamos a tamearnos, bueno, mejor dicho, vamos a craftearnos. Primero, antes que nada, unas máscaras, que no sé si están por aquí. Aquí en el fabricato. Pone GR y ya te sale la máscara, que tenemos para nueve máscaras, que tenemos dos nada más, ¿no? Ajá. Y después, granadas de poción, granadas tóxicas. ¿Por qué? A ver, porque hay una isla llena de dodos, ¿vale? Hemos estado recolectando dodos, se puede decir, recolectando dodos, y vamos a ir a tamearlos todos y cada uno, y a traerlos en un barco. ¿Por qué? Hoy vamos a hacer de Papá Noel, de Santa Clara, y ahí somos el escuadrón Santa Clara, y vamos a hacer un regalo a nuestros vecinos, ¿no, la Corro? No sé si regalo... O putadita. Putadita, si se puede decir. Sí. Bueno, yo lo tengo como un regalo, porque tengo que llevárselo, y es mi esfuerzo. Sí, la verdad, son regalitos, ¿vale? Son pequeños regalitos. Vale, tengo mi máscara, tú cogiste tu máscara ya, ¿no? Sí, la tengo ya, ¿no? La máscara de granada, ¿por qué? Porque, ¿cuántos dodos hay ahí, no? Unos cuantos, ¿no? Tres o cuatro, nada más. Sí, tres o cuatro. Sí, a ojo, tres o cuatro. Y como los matamos a piña y a Goyalarco, se muere, pues, con granadas, vamos a intentarlo. Intentémoslo, porque es que si no, yo ya no sé cómo poder tamearlo. No, dos tameo. Vale, yo cogí diez granadas, ¿tos has cogido alguna? Diez granadas en mano. Vale, yo tengo aquí diez. Tres, diez y diez. Vale, vamos a esperar que salga todo el tema. También tenemos aquí un montón de colores, porque pensamos, pensamos hacer tamear los todos, el máximo dado posible, pintarlo de color rosa, montarlo en un barco y llevarlo a la casa de los vecinos, que es la casa de Maki Man, Yoka y Pati, ¿vale? Por eso lo vamos a meter todos en casa, pondremos un cartel, que es de parte de Santa Claus, Papá Noel, por Navidad, por hacer los deberes y por estarse tan bien en este año, puede ser vuestro regalo. Ahí está. Y a ver si le gusta. Si no le gusta, pues lo siento y tiene que sacarlo todo, igualmente. Yo solo espero que después de que, bueno, ya veremos el vídeo donde se darán cuenta del regalito, yo quitaría las puertas que tiene en la casa. O sea, quitaría puertas, dejaría paredes, todo cerrado, porque conociendo a Maki habrá venganza. Sí. Es más, yo me voy a vivir a otro sitio sin decirle a Maki donde vivo. Sí, nos vamos a ir a una cueva oscura a vivir. Sí, sí. Y que haya un perro de nueve cabezas fuera, para que no entre. Ahí está un cervero. Es como van las granadas. Es este de tres, pero yo quiero de nuevo. Pues tres cerveros. ¿Tres por tres? Nueve. Ah, bueno, estabas atento. Vale, yo tengo veinte granadas. ¿Tú cuántas tienes? Diecinueve y ahora... Vale, veinte tengo ya. ¿Probamos con estas veinte? Yo creo que sí, ¿no? Espero que se puedan. Vale, pues vamos para allá. Y gracias por cerrarme la puerta, compañero. Ah, perdón. La próxima vez que voy a romper la puerta. Vale, yo me llevo a Rattles. ¿Cómo que vas? Yo mecherito. Mecherito. Cuidado, cuidado que ese tiene la sangre muy caliente. Mecherito va un poquito despacio. Un poquito, hermano. Vale, yo estoy aquí en la isla. Y miren. Todos esos puntitos negros no son moscas que están en la pantalla. Vale, no se asusten. Son todos, son todos, son todos, y es una puta locura lo que hay aquí. Así que vamos a intentar tamear lo máximo posible. Tenemos un par de bahías por aquí y a granadas. Vamos a esperar a que llegue la gorra. Venga la gorra, que lento que eres, tío. Me pesa el culo, macho. Sí, mira. Vamos a hacer una prueba con unos todos que están aquí aparte. Mira, si le pego un puñetazo. Ah, no, pues mira, este se duerme. Pues nada, ya tengo uno. Ole. Ole, ole yo, ole tú. Y ole yo. Vale, vale. Ole todos. Y si le pego un puñetazo a este, ¿qué pasa? Se muere. Qué mal. Y vale. Puñetazo se muere. Y flechazo. Se muere. También. Con la lanza también. Sí, con la lanza mucho más. Así que lo que vamos a hacer es equiparnos es la máscara, que es la primera vez que la uso. ¿What? Mira cómo se ve. Ahí está, ¿no? Sí, se ve... Qué guapo, ¿no? Como la escuba. Más, 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 más. Y lo vamos a hacer es tirar granadas. ¿Dónde hay más dodos? Por aquí. Pues por aquí. Granadas. Por aquí. ¿Ya has empezado? Sí. Granadas, que guapo. Pero me vas a tirar más granadas. Oye, ¿quiere ver que no se da mea? No es por nada, pero es que esas granadas son para humanos. No. Que se tiene que la mea. Que no, que no. Que sí. Que no. La vence, hijos de putas. La vence. Que les voy a dar de comer. Una casa. Una familia. Y así me lo pagan. Lo que no sé por qué no deja... ¿Tú ves algo? No. Yo me gasté ya 10. Sí, sí. Me quedan 17, pero es que no... Mira, yo estoy tirando todos en el mismo sitio. Si se da mea uno, pues un milagro. Si no, me estafaron. Son granadas ACME. ¿Qué es esto que son de decoración, las granadas estas o qué? Quítate la máscara. Estas son de decoración. No, gracias. Estoy tirando todos en el mismo sitio y creo que no se ha dormido ni uno. No, no. Vale, no. Pues nada, plazamos al plan B. Vale, que muera murió. Empieza de todos. Eh, se durmió uno. Es que los mato. Este es un asesino, tío. Vale, voy a quitarme esto. Voy a ponerme el de Papá Noé. Vale. Vamos a por todos. Vamos a por todos. Vamos a por todos. Gracias. 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 Vamos a tocar el momento barco y el momento montarlo todo y después pintarlo y después de todo. Ya está puesta la balsa. Vale. Tienes que poner la estructura ahora. 4x4 vale, ¿no? O sea, un 2x2. Buf. Lo verán todos. Hay que hacer una rampa del lado y todo porque si no... Lo que me digas. Pero... Lo que hay que hacer es... Vamos a hacer esto por aquí así. Mira, de aquí no deja ponerlo. Que hecho. Ah... Si. Para barco mierda. Hostia. Marquez, ¿te das a poner aquí rampa? Ah... Voy a ver. Si. Perfecto. Ahora simplemente tapar esto aquí también, poner unas paredes por aquí para que no se caigan y listo. ¿Qué es esto? Oye, ¿querés tengo una putadita? ¿Cuál? Si. El silvillo no funciona. Pues... Ya puedes hacer que funcione. Madre mía... Madre mía, madre mía. Qué armas estoy haciendo de aquí. No me sirve el... Tengo que montarme por acá. otra vez en un dino y si va, es que tío este bug no me gusta nada bueno, te voy a salvar la vida que a mi se me funciona no, ya está, yo ahora llamo aquí al dragón le doy a la U y ya me funciona es que yo no sé por qué tienes que estar montado un dino para que te funcione, es un bug que no sé si es el unarkis o el uncero si soy yo, vale, lo tienes tú todo ya creo que sí Dios madre mía Dios mira todo eso de verde tenemos que pintar todo esto no, lo vas a pintar tú vamos, mételos a todos te pones paredes para aquí, ¿no? porque si no vas a un desastre sí, sí, traídos, sí mira eso, mira eso, mira eso, ponte de aquí madre mía qué locura Dios vamos, para arriba mis niños me he caído por fuera subir subir son tímidos suben de uno en uno subir, cabrones no, suben sí, sí, suben poco a poco vamos ahí sube, ahí sube estoy escuchando el agua tiene que haber debajo del agua hay dos o tres vamos subir vas a tener que tú saltar con el engancho por los dos lados ¿con el gancho o rompo una pared? no, porque si rompo una pared van a saltar para allá tú coges, enganchate al filo de punta de arriba te das el salto y después salta para adelante vamos a intentarlo sí, sí, es así está mi gancho vale ¿hay mega pirañas? no espere, espere, espere para recoger todos los que queda aquí en medio yo creo que no van a entrar ¿eh? no mira cómo entra no, pero aléjate para atrás ostia no te alejes mucho no, no, no ¡uh, uh, uh, uh! ¿dónde es la U? ¡planchao! ¿sí? sí, sí, vente para acá para que tú ve y ahora los que quedan por fuera los voy pescando sí, nos vamos ¡madre mía! voy pescando, sí y los que quedan por fuera están pescados tío, pero ahí quedan los motores pescando voy pescando, vengo, vengo, vengo es verdad que está lo de coger y yo como el gancho Dios ¿hay dodos? ¿o no hay dodos? mmm, yo creo que no ¿notará con esto? yo estoy pensando en que hay que pintarlos y me está entrando de todo madre mía, pues es que sí que parece que estamos en un almacén, tío echando cosas ahí, flas paredes que te pego quedan dos no me sigue ah, muy bien aquí está tienes que dar el agua ahora porque te estoy siguiendo bueno pues ya está pon las paredes hay que quitarlas ¿no te dejas poner las rampas? no, espérate entonces ponlo todos estos que están aquí espérate, espérate te lo puso entre la cara, perdón nada, cosas tuyas vale, listo vale la barca de novedo, tío mira, súbete y mira para arriba ostia, mira la bugada esta mira la bugada esta ala ala no lo viste, ¿verdad? sí, que estás ahí flotando en el aire ala no, 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 no ala haz esto, haz esto ala, ala mira esto, tío te montas te montas le hazla a él no, tío esta vez no lo he visto no, no lo hace me subió mal aire, tío ya lo verás en mi vídeo ya ah, sí, 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 sí mira, mira, mira mira, mira, mira madre mía tienes que muévete, muévete, muévete porque si no te sigues para arriba que tú conduces y yo me engancho en la barca porque si no y lo ostia, mía todas las mías se cayó un dodo, tío tíralo da igual, que lo den por saco no, no coge el dodo coge el dodo un dodo es una vida triple y tri, 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 triple tiene que coger los dragones, tío ostras, es verdad ese se cae ese no quiere venir con nosotros aparcado eh, mira la bugueada esta, tío es que es flipante la bugueada vale vale vale, voy yo tardo poco como veis yo no corro soy primo de Flash tiene 10 millones de velocidad nada más aquí estoy ¿dónde estás? llegando ya podéis abrirme una puerta por favor mira, mira como baja mira como baja ala vamos abajo parece una patera, tío vamos todos abajo para que lo veáis bien Dios uff bueno empiezo a cargarme todas las texturas mira, mira vamos toditos vale, ¿por dónde nos metemos? por la puerta yo acabo de romper aquí no, pero hay que romper mucho más ah, que tienen aquí los trofeos no, pero los trofeos no molestan ¿no buguean los trofeos? no, no, no lo que voy a buguear es esto por aquí al lado a ver si tuviese por aquí creo que me quedaban sí yo creo que ya entra aquí ya pero sí después se lo vamos a arreglar todo esto no se preocupen le regalaremos todo para que no se den cuenta la gracia está en que en que eso en que no se den cuenta y entran y de repente se encuentran ahí pues eso sí, mira mueven mueven el dino ese el nuevo del parche muévelo porfa que bugueo ahí unos cuantos esto es que no se den cuenta pero cuando vean la parte esa de la casa que se quedan ¿qué coño? vamos venid todos soy el rey dodo soy papá dodo papá dodo papá dodo soy dodo nel soy dodo nel dodo nel ha llegado al server no, mira si está aquí yokai ¿está ahí yokai? sí hola yokai tenemos un ejército nuevo bueno, voy a ser bueno y como yokai en su vídeo pues imagino que lo habréis visto ha salido con su gorrito de navidad le voy a prestar mi gorrito de navidad cuidado te atropellan esto es como las rebajas las rebajas a ver el centro comercial corte inglés mira, creo que afuera se quedó 1.200 todo pues creo que 2 ¿sí? sí creo que cagaron mucho los todos madre mía que rista de mierda vaya tela esto en vez de ser ejercito de todo ejercito de mierda vaya tela vale aquí se quedó estos lo tienes ahí llamándolo perfecto a ver para adentro chicos oye pues luego no son tantos no, la verdad que no podríamos ir a por más venga vamos no, pero vamos que si llenásemos todo esto tampoco me importaría eso podría ser se podría ser así por la risa vale yo tengo mi brocha ya en mano y ahora toca pintar al coloreal bueno pues aquí es donde yo ya me voy y continúa fix ¿no? o no me escapó no no te vas a escapar y si tienes ganas de ir al baño te jodes ahora no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues pon que Papá Noel les ha visitado y les ha dejado unos cuantos regalitos. Y aquí si quieres, a ver si lo puedo poner a continuación. Mira, mira lo que le puse. A ver... Santa Claus se ha pasado por aquí, ya que este año han sido niños buenos. Es que no se ve por los niños, tío. Sí. Pon niños. Quita la ñ y pon ni. Así. Así. Ya que en el domino de 10 han sido niños buenos. Le pongo algo más en el otro cartel. Y pon que es por nosotros. No. Fix 5. Y la corro. Por lo que desean Una feliz Navidad Mira Dime que puedes silbar, por favor Si Para llamar a todos estos para acá ¿A todos? Si, para no tenerlos aquí, pero No, que calla Que llamo a los De fuera, también Si has armado, tío Espera, espera Se levantó el rato Está aquí Ya está No ha pasado nada, chicos Nada Contratiempos, nada Vale Voy a estar por aquí Meto también a Mario Bueno, hubiese entrado a grabar No está No está Mario no ha sido participo en nada Ni en la idea Pero es que no es solamente los dodos Es que tú sabes la cantidad de huevos Que están dejando los dodos Si, tío Y de mierda No te digo nada Y de mierda Bueno, la mierda también Pero tú sabes Van a tener comida Van a tener comida de huevos Van a servir una tortilla de huevos Un mes Por lo menos Si Mira, lo puedes llamar En vez de estar tirando uno a uno Y yo tengo esto muy guiado Ah, mira, ya lo puedes llamar Vamos, venir con papá Venir con papá ¿Cuál quieres quitar? Dame todos sus huevos Venir con papá Vamos a esparcirlos un poco A ver Vale, yo A ver si que al final Termine llamando dos nada más Si, pues dale a la U Porque es que los dos que has llamado Son los que yo estoy empujando Y vuelven para allá Que se los vamos a dejar así Y no se los vamos a dejar Con la vigilancia activada, ¿no? No, no, no Eso ya sería mucho más putada Eso son las lacoputadas Lacoputadas.com 2.0 Vale, venir para acá todos Yo los estoy alejando, ¿eh? Sí, es para separarlos un poco Sí, sí, por eso Si le das a la U Yo te los dejo separados Vamos para acá Ok Pues ya está, ¿no? Así se va a quedar todo A ver cómo se quedó todo Madre mía Qué regalito de reyes De la vida ¿Y tu gorro? Lo tiene yokai Lo tiene yokai Madre mía Pues nada, la gorro Falta algo más del día de hoy Del... O sea, pues sí La putadita esta de hoy Falta algo más Hombre, tenemos que arreglar Estas paredes Sí, eso arreglamos ahora Fuera de cámara Eso no... Sí, ahora fuera de cámara Las arreglamos y... Y nada, esperar a ver... Sus reacciones Eso sí Me voy a cambiar de casa No quiero vivir en la misma casa Sí, sí Yo creo que vamos a destruirla Nos... Y nos vamos Y nos vamos a una cueva O algo así Los dos ahí apretaditos Sí, sí Sin saber... Sin mostrar nuestra localización Pues bueno chicos Hasta aquí el P.O. Day Espero que les haya encantado Y a ti la gorro ¿Qué te ha parecido? A mí me ha molado La verdad que de vez en cuando Hacer así... Putaditas Dice bueno Dice... Divertido Y aparte pues Con Maki y demás Pues siempre se lo toman bien Así que yo encantado Sí, es un vídeo así random Que viene bastante bien Y ya sabéis Si te gustan estos vídeos Pues dadle a like Dejad en los comentarios Vuestras ideas Que podemos hacer alguna idea Que se le ocurran a ustedes Tampoco algo muy hardcore Que esto es una broma Pasa el rato Y ya cuando se despierte Y se lleve dos ojos de derrilla Pues ya nosotros vendremos Y nos ocuparemos de lo todo O se los dejamos a ellos de regalo Y... Yo se los dejaría Yo también la verdad Pues nada Lo dicho Un buen like Compartir Y apoyar los vídeos como siempre ¿Algo más la gorro? Nada Pues desearos a todos Feliz Navidad Ya que no lo había hecho antes Es verdad También es verdad Más educado Yo lo he deseado 10 veces Pero si no Feliz Navidad Y en los comentarios No, en los comentarios Me dejan ustedes las ideas Y en la descripción Está el... El canal de... De la gorro El canal de la gorro ¿Sí? Ahí está De la gorro Y te Yo se los dejé por ahí Y pasamos por ahí Deben subear Y muchos más juegos Así que nada Hasta la próxima Adiós No, no, no... Más...